¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Bien? Todo bien, Emilio. Estás en Buenos Aires ahora, ¿no? Acabo de llegar a Buenos Aires y mañana ya salgo para toda la zona de San Luis, después hacemos Córdoba, hacemos gira hasta fin de año. ¿Sabes qué? Venimos de la zona de Rosario. ¿Sabes qué? Los críticos, el crítico de Rosario, por ejemplo, el Llebre Capital dijo que era la mejor comedia de los últimos 100 años. Yo creo que está inscripta entre las 4 o 5 mejores comedias de los últimos 100 años. Es una comedia, una superproducción, donde te reís mucho. Es una comedia muy divertida, muy entretenida. Es una comedia muy hipócrita también, ¿no? También. Es una comedia que te clava puñales, para que la gente lo entienda. El argumento es, en el año 60 y pico, los gays en Francia eran perseguidos, metidos presos, apaleados. Y a dos tipos que son, en este caso Rodolfo, Rani y yo, que somos un matrimonio, yo hago la mujer de Rani, deciden poner un boliche, un cabaret que se llama La Jaula de las Locas. Es un éxito fenomenal, porque se transforma en la cita obligada de todo San Tropez. Y digo que es hipócrita porque aparecen personajes como políticos muy moralistas, muy, este, hablando todo el día de la moral y la moral y la moral, y de noche van a acabar ahí y se transforman en los mejores gays. Como tipos casados con seis hijos, tipos que trabajan levantando la basura de noche, terminan de levantar la basura y pasan por el boliche, se ponen el vestido, se maquillan de mujer y son personajes que a la gente las shockean, ¿no? Claro, y como un, bueno, doble vida tienen, digamos. Pero siguen hablando de la moral, es decir, el político en un momento determinado dice, los obreros a las fábricas y las locas a mi casa. Se piensa, se equivoca. Pero en realidad es lo que siente, es que quiere participar desde absolutamente de todo, pero está con la mujer, con la hija. Entonces es una hipocresía total. Me imagino. Bueno, y en tu caso, digamos, ¿cómo, para componer los personajes son geniales? Y en el caso, bueno, nos contás que vas a ser la mujer del personaje de Rani. No, primero que trabajar con Rani es un placer maravilloso estar arriba del escenario con un actor gigantesco como es Rani. Pero lo que más nos gusta de la comedia es la diversidad de personajes. Yo hago una, al comienzo soy la estrella del espectáculo La Jaula de las Locas, después hago Una Madre, después hago De Hombre, después hago De Bataclana Común, hago Una Mujer que se levanta temprano a la mañana, hago distintos personajes. Y eso para un actor es maravilloso y para el público ve un espectáculo donde hay una muestra de vestuario, de cambio de personaje, cambio de personalidades. Y que no es común, digamos, en una obra de teatro que un mismo actor haga diversos personajes también. No, claro, y eso, vos sabés que hay un cambio, es una superproducción que hay un cambio total de decorado en el segundo acto. Yo nunca he visto que la gente aplaude la escenografía en el segundo acto. Está bueno. Es decir, para que veas la calidad del espectáculo, ¿no? Claro, bueno, más allá de los actores que son unos genios, todo el elenco, sino tener en cuenta también lo que es importante. Y también la gente observa y es muy detallista en el vestuario, en la escenografía y demás elementos que componen una obra de teatro. A nosotros tenemos que agradecerle profundamente que hay una camada de productores jóvenes, hay tres o cuatro que se están jugando la vida y hacen las grandes superproducciones que antes no iban al interior. Vos fíjate que curioso, esta es la tercera versión que se hace de La Jaurela Loca y nunca, nunca salió en gira por el interior. Y hablando de televisión, ¿hay algún proyecto en la tele o seguimos en el teatro únicamente? No, yo tengo en el teatro, yo tengo hace siete años con Miguel del Cel, un programa en Estados Unidos que se vende a toda Latinoamérica. En Miami. En Miami, este... Y casualmente, mirá, fíjate vos que como se vende a doce países, y yo los únicos países que fui a trabajar fui a República Dominicana y a Costa Rica. Y este espectáculo lo están pidiendo de Venezuela, de Colombia. ¡Qué bueno! No, la idea es también aprovechar y hacer algunos países de Latinoamérica que nunca se ha dado la jaula de las locas, de Venezuela, Colombia, México. ¿Qué hacemos el año que viene si seguimos con esto? Si seguís con esto no puedes hacer televisión. Yo mañana tengo que grabar el sketch con Susana, que va el domingo que viene. A eso te iba a preguntar si por lo menos una participación ahí con tu compañera, Susana. Sí, pero lo puedo hacer mañana porque estoy en Buenos Aires, pero después ya me voy mañana y a la noche parto para San Luis y vuelvo a Buenos Aires dentro de veinte y pico de días. Claro, ¿y has podido ver algo de Susana ya que hablamos del tema? No, estoy trabajando. Ayer me dijeron que estuvieron hablando de mí con Florencia de la B. Sí, ¿vas a estar con Florencia finalmente en la próxima temporada? Estamos hablando, estamos teniendo conversaciones, acercando ideas, tirando cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, si lo hacemos, no lo hacemos. Esta semana seguramente ella tomará un avión y vendrá donde estoy yo, o a San Luis, a Córdoba. Porque ella dijo que te quiere tener, que debutó con vos ya hace muchos años y ahí en Carlos Paz, si te quiere tener y quieren hacer algo con vos el verano que viene. Ojalá se pueda hacer, yo me encantaría laburar con Florencia. Ojalá se pudiera hacer, pero hay que ver qué comedia, hay que ver el elenco, hay un montón de cosas que quiero charlarlo con ella primero, porque ella se fue a Nueva York, volvió el sábado. Así que yo estaba afuera, no pudimos hablar. Nos encontraremos hoy en la noche o mañana al mediodía a tomar un café y charlar.